Bueno, pues estamos de regreso y sin duda Aurelio Martínez Velázquez siempre nos reserva sorpresas. Varios veces hemos platicado con él, pero el sábado ahí de pronto encontramos con que habías armado un revuelo político, Aurelio. Porque presentaste tu renuncia, ¿cómo no? Fue una mini crisis política la que se desató en el Fri de León. Yo creo que al revés, yo creo que fue una solución a un conflicto que había o que hay. Y bueno, lo único que hice el viernes al mediodía fue platicar con el presidente Santiago y decirle que en la mesa estaba mi renuncia a la dirigencia del Comité Municipal. Vamos a hacer un poco de historia, vamos por partes. Aurelio Martínez es presidente del Fri de León, eres un delegado. Soy delegado en funciones de presidente, que es una figura que los estatutos del Fri permiten para poder dejar como encargado del despacho o enfrente de la oficina del Comité Municipal. Llegas en un relevo político cuando Santiago García López se hace cargo del PRI estatal. Cuando Fortino sale, Fortino Batre sale y llego yo. Todo mundo supusimos que llegabas con la bendición de la alcaldesa Bárbara Botello, que eras un poco quien iba a preparar el terreno para lo que se venía, la elección de 2015, la elección de un candidato, que eras un nombre en el que confluían tanto los pareceres de Santiago García López, de Miguel Ángel Chico, que es tu amigo, tu pariente incluso, y bueno, políticamente tienen una cercanía. Y de Bárbara Autorio Santibáñez, de quienes venías de ser un colaborador político de mucho tiempo. ¿Es así o me equivoco? No, bueno, por ahí vienen, ¿no? O sea, creo que sí fue mi nombre. No causó problemas cuando se puso en la mesa en su momento para encabezar el proyecto. Digo, no fue un... Y te pusiste a chambear con el apoyo de todos estos personajes. Y nos pusimos a trabajar. Realmente, le insisto, el PRI municipal no es Aurelio Martínez. O sea, lo he venido diciendo siempre y lo sostengo. O sea, el PRI es más que Aurelio Martínez, es institución. O sea, yo realmente lo que hice a partir de diciembre... Sí, pero el PRI de León durante mucho tiempo desapareció. No había quien lo atendiera. La gente se sentía lejana. Es diferente el PRI de hoy al PRI que, por ejemplo, recibió Fortino, ¿no? No, bueno, claro, pues es un PRI que tienes el apoyo. No el apoyo, sino tienes el respaldo. Eres gobierno, pues. O sea, tu partido es gobierno. Las responsabilidades son mayores. Las exigencias también de la militancia es mayor. La gente acude mucho a la oficina a solicitar gestiones sociales, gestiones de cualquier tipo de apoyo. Y es un PRI que está vivo. Y realmente sí hay un grupo de gente que está trabajando. Y en diciembre, cuando esto empieza mi problema con la alcaldesa, por juntarme con el hoy oficialmente candidato. Pues bueno, yo sigo trabajando y... ¿Pero qué no le gustó a Bárbara de que te hubieras reunido con el doctor Córdoba Villalobos? Porque también te reunías con Martín, ¿no? A ver, me reuní con Videgaray, me reuní con Martín, me reuní con todos. Inclusive estaba esperando a que Memo Romo me hablara en su momento cuando era PRIista. O sea, yo siempre tuve una postura plural y abierta a cualquier candidato que se quisiera. Y me reuní con todas las corrientes. O sea, yo me reuní con gente que no es barbarista, como denominan los medios de comunicación. Me reuní con los sectores, con la CTM, con la CNOP, con el Sindicato del Segurso Social. ¿Y la bronca solo surgió con Córdoba? Ahí fue la gota que derramó el vaso. ¿No sería que la alcaldesa quería ser ella la que encabezara cualquier tipo de negociación o de relaciones? Pues, conozco el motivo. Digo, yo realmente creo que yo hice mi trabajo institucional. Yo lo que hice fue apegarme a decir que al librito. Yo hice caso de lo que me mandaron a decir de México, lo que me dijeron del Comité Estatal. Y lo vengo siguiendo haciendo. Pero algo pasó después de eso. Aquí platicamos un poco de esa situación. Estaba clara que ya eso había quedado atrás, que Córdoba ya era el candidato virtualmente y que todos iban a sumar en torno a él. ¿Por qué una semana después pasa esto de que tú te canses y presentes tus reuniones? Y el día de un mes, cuando fue el destape oficial o el nombramiento oficial en el Hudson del candidato, realmente hubo el apoyo de mucha gente. O sea, gente que hoy trabaja en el... O sea, ¿ese salón lleno se debió al trabajo del PRI o al trabajo de la Presidencia Municipal? Del PRI. Yo te puedo decir que fue... Es gente que milita en el PRI, gente que tiene sus liderazgos en las comités, en las colonias. Y ese evento se... Ahí no había presidentes de colonos, ni había nada. O sea, fue realmente un evento de partidos. Estaba el Sindicato del Seguro Social, había gente del EMT, había gente de los jóvenes. O sea, realmente estaban los sectores, ahí estaban representados. Muchas porras a Bárbara Botello, porras a Martín Ortiz. No se sentía. Es más, se sentía un poco que el que estaba hasta fuera del lugar, el doctor Córdoba, ¿no? Bueno, pues digo, es normal que siendo su primera aparición pública... Como para que se enojaran los barbaristas o Bárbara. El evento... Ah, no, el evento fue un éxito. La respetó mucho a ella. Sí, el evento fue un éxito, yo creo que fue un éxito. El evento salió bien. Y a partir de ese evento, pues, todos entendimos que había luz verde de apoyar al candidato, ¿no? Entonces, algunos liderazgos me buscaron, me pidieron un acercamiento con el candidato, lo querían conocer, y en ese interés fue cuando tuvimos la comunicación con el doctor, le pedimos una reunión, amablemente aceptó, y se iba a hacer una reunión que se llevó a cabo con otras gentes, pero se llevó a cabo el jueves, y bueno, ahí vinieron los problemas. Tú denunciaste o dijiste que mucha gente no llegó porque la alcaldesa les habló. Así es. Que no fueran a la reunión con Córdoba. Así es. ¿Te lo comentaron a ti? Sí, no, bueno, yo tuve, este, tengo, pues, o sea, ya un distanciamiento de ellos hacia mi persona, de algunos, no de todos, pero, pues, bueno, ellos sabrán por qué, ¿no? O sea, yo no entiendo, yo lo he dicho muy claro, digo, respeta a Bárbara, respeta al candidato, o sea, yo no estoy... Algunos de estos liderazgos dices, ¿y esto te hizo sentir incómodo para seguir coordinando? A ver, yo te lo pongo aquí, este, Arnoldo, si tú eres el director de este noticiero, y no te dejan dar una nota, o no te dejan sacar tu contenido y demás, ¿para qué estás aquí? O sea, eso es igual. Si yo estoy en el comité municipal y me dicen, no, no, esto no, esto sí, espérame, o sea, ya estamos en campaña, Acción Nacional ya está haciendo su trabajo, este, hay gente que quiere trabajar, yo creo que el tema de Córdoba está superado, el interior del PRI es bien visto, hay muy buena relación con Córdoba y Martín, se entienden perfecto. Ya Martín declaró públicamente que respalda al doctor. Martín ha tenido reuniones con Córdoba y Córdoba ha tenido atenciones con él, el grupo de la gente de Martín está bien con Córdoba, este, yo creo que eso no es un tema, no es un tema como el liceo, cuando llegó el liceo, no, que no, el PRI no, Córdoba ha sido muy... ¿Qué interpretas tú? ¿Celos personales? ¿Temas subjetivos? ¿Qué es lo que lleva el alcaldesa a no sumarse como todos los países? No entiendo, digo, el día de ayer, bueno, ya tuvimos una reunión ahí donde se suman todas las fuerzas. ¿Se puede saber qué pasó en esa reunión ayer? Fue una reunión muy institucional donde no salió mi tema en la mesa, fue un tema 100% de apoyo. ¿A ti en corto qué te ha dicho Bárbara Botello? Yo no he tenido acercamientos con ella. ¿Por qué dicen que son amigos, que no pasa nada, que es una niña? Bueno, yo divido el tema personal con el tema político, el tema político, soy institucional, seguiré siendo regidor de aquí al 8 de octubre de este año, pero en lo personal yo creo que la relación sí está totalmente en otro lado. A ver, a ver, pero vamos por partes. ¿Eres el dirigente de un partido político que busca mantener León? Yo por eso me estoy haciendo a un lado. Que has hecho mucha chamba para lograrlo. ¿No se te hace que abandonar el barco de repente si meten problemas al partido? No, creo que... ¿No es un capricho o un berrinche también de tu parte? No, no, yo creo que es por salud mental y porque estorbo. Yo creo que abonaría más en otro tinchero. Bueno, no estorba más Bárbara que tú. Bueno, pues son decisiones del... Digo, ella es presidenta municipal, ella va a seguir aquí. Bueno, no sabemos, ¿no? Todo el mundo dice que no, que probablemente ya pida licencia pronto. Los rumores están ahí. Esa es la decisión personal de ella que respeto. ¿Qué te dice la dirigencia estatal, Santiago García? Hemos platicado, hemos tenido... Sí, platicamos el viernes con él, con el señor Huerta. He tenido ayer dos llamadas de teléfono. Todo está en stand-by. Realmente todo está en stand-by. Yo creo que esta semana o la otra tendremos pláticas otra vez. Pero tú has frenado la chamba, has dejado de... Está parada. ¿Y eso no perjudica al partido? Claro, pero si son órdenes, ¿yo qué hago? O sea, si la gente hoy está con una postura así... Yo no puedo trabajar con gente que no quiere. ¿Qué va a pasar? Y esta decisión se tiene que tomar, pues que el candidato busque a otros grupos de estar dentro del partido que quieran trabajar. ¿Sería una decisión del candidato elegir a tu sucesor o sería una decisión del partido? Yo espero que sea el partido conjuntamente... Porque el candidato no es prista, ¿no? Yo espero que sea el partido conjuntamente con el candidato. Que le den su lugar y que sea alguien cómodo para trabajar con él. La decisión de Primo Quirós para coordinar la campaña, ¿qué te pareció a ti? Yo creo que Primo Quirós merece mi respeto. Es una persona de experiencia. Ya lleva varias campañas. Es gente que conoce cómo trabajar. Él ha sido candidato varias veces. Ha estado en otras como presidente del partido. Creo que tiene la experiencia, tiene el colmillo, tiene el know-how. Tiene el tema general nacional con el candidato. O sea, son gente madura, gente... Pero también es algo bueno, ¿no? Porque ahí hay un buen canal de comunicación, un buen... Algo que se pueden apoyar mutuamente. Y bueno, rodeado con otro tipo de rasgos o de apoyos, creo que podemos ser un buen equipo. Bueno, dicen, dicen, yo nomás he escuchado, que la alcaldesa pues tiene un mando muy firme, que es férrea para sus instrucciones, que le gusta mandar hasta el final, que ella comanda todo su equipo político. ¿Eso sería lo que salió a relucir aquí? ¿Sintió ella que te estaba saliendo del huacal, que estabas buscando ya alguna proyección personal? Bueno, ella dice que yo traigo ya acuerdos con el doctor. Yo no traigo ningún acuerdo más que gane. Mi intención es que gane el PRI, que se le dé continuidad a lo bueno de esta administración, a tener este... ¿Está en riesgo la continuidad del PRI? ¿Hoy la ves en riesgo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hoy las encuestas... ¿Si continúan las divisiones? Bueno, yo creo que... Es que... Mira, este tema de las divisiones... ¿No tienen que jugar el partido perfecto para ganar en junio? No, claro que sí. Tenemos que hacer una campaña perfecta. O sea, pero estamos a tiempo. O sea, digo, ojalá no tuviéramos estas diferencias hoy. Pero yo creo que ahorita el tema es en poca gente. No es en el PRI. O sea, el 2000... El tema de Liceo Martínez en su momento, que hubo un total rechazo del PRI hacia el candidato, hoy no lo existe con el doctor Córdova. O sea, hoy el PRI está arropando a un candidato. Es bien visto. El candidato ha tejido fino, ha sido... O sea, ha hecho buena labor para caer bien a las militancias PRI, a los sectores. Desafortunadamente habrá 10 gentes que no... Bueno, es lo que no entiendo. Y esas 10 gentes son las que hacen todo este ruido, ¿no? Hagan que tú tomes la decisión de separarte. No, bueno. Pero yo no soy... A ver... Defines muy bien el problema, pero la solución no me cuadra. La solución está en que trabajemos. Yo puedo trabajar desde la campaña... ¿Por qué habla César Camacho y te dice... No, creo que... Quédese ahí ahora. Mira el radar. Nos hace falta. ¿Qué harías? Camacho, no creo que ni me ubique, ¿no? Este... Ah, pero Córdoba le puede pedir. Esa Córdoba sí se sienta con él. Por eso, sí. Pero yo creo que, mira, yo creo que podemos apoyar... En el PRI, cuando hay campaña, el partido pasa a segundo plan. Sí. O sea, tampoco es tan grave. Porque el comité de campaña se hace cargo. El comité, el coordinador y la gente del comité de campaña es realmente quien hace toda la talacha. O sea, lógicamente adopta o usa la plataforma que el partido ya tiene, sobre todo para el tema electoral y de movilización, que es realmente lo que va a hacer el partido. El tema de comunicación, el tema de financiamiento, el tema de eventos, de todo eso, pues es ya la organización. Eso cae en manos de Primo Quirós, ¿no? Entonces, realmente el partido es aglutinar el trabajo de tierra que está y que se puede hacer desde la campaña también. Y el partido va a seguir, o sea, pero baja mucho el dinamismo o el perfil del presidente del partido. Entonces, no tan grave. O sea, no es algo... Así que digas tú, ¡ay, ya no hay partido en León! No, no, no. Tú dices, yo seguiré respaldándolo. Yo voy a estar con Córdoba donde él me pida que esté, ¿no? No sé dónde, pero si él me pide, estoy. Si no, tampoco no pasa nada. Yo estoy aferrado a estar ahí metido. Yo te lo digo honestamente. Yo termino en octubre y ya. ¿Ves posible que la relación... Es histórica la relación entre Barbara Botello y Aurelio Martínez. Tenga un nuevo punto de encuentro, se restablezca? Yo creo que por madurez política lo vamos a hacer, pero en lo personal no. El problema del prismo guanajotense constantemente ha sido estas confrontaciones personales que llevan a diferencias políticas. Ya estamos ante lo mismo aquí. No, porque Aurelio Martínez... Yo soy un regidor, o sea, tú puedes hablar de Arroyo con Miguel Ángel. O sea, eres un regidor de muchas confianzas de la alcaldesa. O no sé con... Te apoyó para que llegaras a la presidencia del partido. Sí, 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 pero yo creo que el grupo cercano a la alcaldesa desde hace tiempo atrás es otro. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo cuál? Bueno, hay otras gentes que tú sabes. Tú tienes tu análisis muy claro que es otro grupo el que está realmente cercano a la alcaldesa. Bueno, el problema, y no sé si esto ya sea oportuno tocarlo, porque bueno, pues yo creo que primero se deberá solucionar tu situación, de la integración de la planilla. O sea, ya tienen enfrente a la planilla panista, muy empresarial, poco operador político del PAN, dice unas cosas hacia adentro del PAN, otras cosas hacia afuera del PAN. O sea, el PRI piensa que debe responder a esto en el análisis previo a lo que surgió la semana pasada. Yo creo que hay voces que están a favor de sacar una planilla tipo PAN, o sea, con gente de sociedad, gente con ese perfil. Y hay voces que no, hay voces al interior del partido que dicen que debe ser una planilla más de sectores. Pues el PRI tiene sectores. Sí, también los espacios un poco, o sea, ahorita todavía está en la mesa si el tercero es cruzado con el verde, o sea, son cinco o seis regidores los que, posiciones los que van a estar ahí en esa planilla, más los índicos. Peleando, llega la candidatura. Entonces, el primer obstáculo que va a tener el candidato es eso y hacer una operación cicatriz inmediata con los damnificados, ¿no? Porque, bueno, todos los sectores y toda la gente que trabaja se exciente con derechos y obligaciones de que puede estar y debe estar en esa planilla, ¿no? Entonces, creo que es un tema complicado de ir para el candidato y creo que esa decisión la va a tomar al candidato conjuntamente con el comité. El PAN te está mandando a un exgobernador, bueno, un exgobernador interino de candidato y un exgobernador interino más larga, su permanencia ahí, de síndico, exalcalde, como lo hicieron a esto allá. Ya leo, un expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, como Federico Sermeño, digo, ¿qué hacer frente a eso? Tú lo decías hoy en tu columna, ¿no? Las segundas partes nunca son buenas. ¿Coincides conmigo? Sí. Eh, me va a tener una planilla de egos. Bueno, pero... Imagínate que cosa que no... Estás metiendo maquinaria pesada, ¿no? ¿Quién gana? Si gana el PAN, ¿quién va a gobernar? ¿Carlos Medina, Luis Ernesto? Bueno, pero yo no creo que el PRI esté pensando en que gane el PAN, ¿no? No, 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 por eso. Está pensando en no dejar ventajas, ¿no? Yo te lo pongo. Lo que sí hay que cuidar es, te voy a decir una cosa, o sea, vamos a ganar y lo que sí hay que cuidar es el perfil, aunque sea de gente de sectores, que dentro de los mismos sectores tengamos gente capaz de poder debatir, argumentar contra los cuatro o cinco regidores que van a entrar del PAN, que pase lo que pase van a entrar, ¿no? Los que... Chavita, Federico, Anacoco, Manrique, que tiene experiencia en la administración. O sea, también no poner la gobernanidad de la administración próxima en peligro, porque bueno... No cometeré el error de Miguel Salim, una planilla débil que luego no hizo oposición. Bueno, Miguel puso una planilla pensando que iba a ganar, ¿no? Entonces no pensó que iba a ser oposición. Nosotros vamos a tener que pensar en una planilla que gane, pero que se defienda en las comisiones contra los que van a estar de A. O sea, ya sabemos que esos cuatro o cinco van a estar en la mesa sentadas en las comisiones de la próxima administración. Pues déjame decirte que yo te veo todavía muy metido en todas las tripas de lo que va a pasar en León, entonces es probable que no pase nada de lo que estás pensando. ¿Cuándo se toma la decisión de si te quedas o no te quedas? No, 15 días, yo creo. Estamos en espera, o sea, realmente... Mira, más que la decisión es que tengamos actitudes y voluntades políticas de los actores en dejar trabajar a lo que se tiene que trabajar. Si no existe eso, si hay... Si en una mesa de diálogo, bueno, ahora yo dijera, está bien, me equivoqué. Pero que sea real. Y que sus seguidores, más que a lo mejor ella puede decir, sí, yo, no es bronca, pero que los que están atrás y que los que están operando y que los que no han aprendido a trabajar con el candidato actual, realmente les caiga el 20 y digan, sí, vamos a trabajar. Porque hoy, desafortunadamente, la gente está sorrellada, la gente tiene miedo, la gente tiene pánico. ¿Empleados del municipio? Algunos, otros no, otros inclusive ni son empleados y están ahí siendo señalados de que tú no puedes participar, espérame, ¿por qué no? O sea, eso es lo que yo... Si ese chip no cambia, pues yo me hago un lado. Yo, honestamente, ¿qué puede aportar a Aurelio Martínez? O sea, por más que yo quiera cabildear, consensar, hacer diálogos, tender puentes, la gente no entiende qué lo hace. ¿Entendería un poco esa situación si Martín Ortiz estuviera renuente a apoyar a Córdoba? Porque esa gente que tú me dices muy probablemente tenía a Martín como candidato. Martín ya apoyó a Córdoba. Te voy a decir cosas que, digo, no va a pasar, pero ideas de gente que está ahí adentro que sean tontas, ideas tontas, incoherentes. Apoyamos a los candidatos, a Martín, a Verónica y a Luis a Viño. Espérame, si no gana el candidato a la alcaldía pierden todos, así de fácil. El voto diferenciado, ¿cómo vas a tener? O sea, o apoyas un candidato y haces una campaña inteligente, y haces algo bien o no ganamos. ¿Y eso cambiaría si la alcaldesa diera instrucciones precisas? O sea, la actitud es por instrucciones de ella. Es que ojalá la reunión de ayer no sea sólo la foto, sea realmente una reunión de convicción, una reunión… Yo he platicado con gente y muchos están ya listos, pero todavía hay gente que tiene… Esta situación que tú detectas la reportaste a la presidencia estatal del PRI. Tienen en todos lados, no, esta información es de tiempo atrás. Se sabe que hoy la alcaldesa está en la Ciudad de México, a lo mejor hablan de esto con ella en las oficinas de Insurgentes Norte, ¿no? Yo creo que, o sea, si somos gente inteligente, gente prístico, tenemos toda la oportunidad de ganar, el candidato suma, hoy las encuestas serias nos ponen en empate técnico sin empezar campañas, con todo el desgaste que tenemos como administración, el tema nacional que no abona y el ser que nos aventaron toda la carne de Saloros de enfrente. Bueno, pues, y hoy así seguimos siendo en empate técnico. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos muchas posibilidades, nomás hay que ser maduros y ponernos a trabajar y se acabó y ganamos. Muy bien. ¿No? Ahí está el tema, Aurelio Martínez Velázquez. Como yo le decía, es el hombre del momento. Y yo creo que vamos a ver todavía en esto que no todo está definido, ¿no? No, yo creo que todavía hay muchas cosas que aclarar, todavía hay muchas cosas. Mucha gente me dijo hasta que alguien le puso un alto a la alcaldesa Bárbara Botellos, para que la cuña printa tenía que ser del mismo palo. Pues bueno, esperemos que no pase nada mal. Estaremos atentos a lo que ocurra en el Partido Revolucional Institucional, en la alianza de los tres partidos políticos que respaldan a Córdoba y a Villalobos, y en el resto de la campaña. Esto apenas empieza. Aurelio, gracias. Aurelio, muchas gracias y estamos atsoros. Como siempre, muy grato platicar con Aurelio Martínez. Se tocan los temas a fondo y no hay restricciones. Yo regreso después de la pausa.